Que bien te ves, te levanto no me importa quién soy Déjame vestir, se ha hecho algún traveso una vez Que una aventura es más divertida, se huele al peligro Y si te invito a la copa, me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas que en vivo Veniré hasta esa noche, te sedúzme en mi coche Que se encaden los vidrios y las reglas que no seas Si te falto el respeto, la tu culpa es cual Si te luto tu fama, me darías la noche Veniré a tu insensatez, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente A ver, a ver, te invítame a apreciarte las nubes Relájate, que siempre tiene el camarada que te envíes Que una aventura es más divertida, se huele al peligro Y si te invito a la copa, me acerco a tu boca Si te robo un besito a verte enojas que en vivo Si te levanto tu fama, me darías la noche También entonces sabés, poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente, esta propuesta indecente Si te parece prudente, esta propuesta indecente Si te parece prudente, esta propuesta indecente How about you feel with me, you and I My love moves, but you Isaiah Even with you and me, you and I There never knee no way, my 건강 How about you, me, you and I ¡Gracias! 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 Gracias.